El gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, reconoció que desde hace muchos años un presidente de la república no se paraba. En el semillero de los capos de la droga, y, además, venir a Badiraguato, venir a la sierra, porque aquí hace muchos años no se paraba un presidente de México, manifestó en la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el 2016 ya había visitado la comunidad durante los trabajos de supervisión de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. Kirin Ordaz respaldó la Guardia Nacional del primer mandatario, porque va a reforzar la coordinación de las policías para que bajen los índices de la delincuencia, yo quiero decirle algo también, que es importante, porque ahorita se está discutiendo en México. Reciba todo el apoyo de los sinaloenses para la Guardia Nacional, y aquí, en Sinaloa, presidente, tiene a usted a sus mejores aliados para que eso siga siendo una realidad y sigan mejorando los índices de seguridad en el Estado, dijo. El gobernador también aplaudió la obra de infraestructura que costará 1.200 millones de pesos y sacará de la marginación a uno de los 100 municipios más pobres de México, según la última evaluación del Coneval, porque esta zona hay que decirlo tal cual es, ha estado abandonada, ha estado olvidada, ha estado dejada, porque, ciertamente, es aquí donde mayor pobreza hay en Sinaloa, en la sierra y en los campos pesqueros, manifestó. Política pide a ML o no estigmatizar a Badiraguato por el Chapo Mundo, ¿quieres atrapar narcos como a el Chapo? La DEA necesita tu ayuda. ¡Gracias!